Muy buenas tardes, autoridades y profesores de esta prestigiosa casa de estudios que es la Universidad Tecnológica del Perú. Mi nombre es Giovanni Rubén Marcelo Santamaría, mi compañero es... Estefan Damián Aguilar Salas. En la cual el día de hoy vamos a presentar el tema, la eutanasia, en la cual mi compañero está... Hablando a favor de la eutanasia y de la muerte digna. Y yo estaré hablando de que es en contra de la eutanasia. Espero que esta exposición sea de su agrado, de este tema, de este análisis tan controvertido y significativo. Y esperemos que esto llegue a lo que es un espacio en ustedes de debate con perspectiva legal, ética y moral. Les cedo el paso a mi compañero para que ponga su posición a favor. Muchísimas gracias. Uno de los principales puntos a tratar acerca de la eutanasia, hablando a su favor, es acerca de la autonomía personal que ofrece esta. Ya que principalmente, uno al querer atender una enfermedad terminal o sufrir de una discapacidad que causa un dolor crónico severo, no va a poder llevar su vida de manera digna y tampoco va a poder llevarla de manera normal. En este caso, uno de los principales casos controvertidos acerca de este tema fue la de Ana Estrada. Ana Estrada es una persona que sufría de una enfermedad terminal, la cual le causaba un dolor crónico irreparable, que afectaba su dignidad personal. No podía acceder ante esta forma de medio de sanación acerca de lo que es la muerte digna. Algunas personas también lo consideran que esto no debería de darse de esta forma, ya que la vida debería seguir de manera natural. Sin embargo, se sostiene que la integridad personal está también de manera igualada a lo que es la integridad física y que una persona no podría llevar estos dos de manera equilibrada sin poder sostener su vida de manera normal, sin un dolor crónico. También ante esta situación, haciendo un poco de derecho comparado, en la legislación colombiana se da dentro de lo que es los derechos constitucionales la muerte digna y el acceso a la eutanasia o muerte clínica asistida, el cual conlleva a un comité interdisciplinario médico, el cual está conformado por un médico especializado acerca de la padecencia que tiene el afectado, también de un abogado y de un psiquiatra. Los principales principios en los que se basa la muerte asistida y eutanasia en Colombia, en su legislación constitucional, también como una garantía que debe ser respetada, es en su principal la calidad de vida y la calidad en la que se tiene que brindar la muerte asistida, la imparcialidad de los médicos que tienen que accionar ante esta situación y también de la gratuidad que tiene que ofrecer el Estado ante estas situaciones de dolencia extrema. Esto marca un precedente en el caso de Ana Estrada en el Perú, ya que de esta manera se está abriendo las puertas hacia una nueva forma de legislar y de regular la muerte digna en el Perú, ya que va a favorecer a las demás personas que estén sufriendo un dolor o dolencia crónica, la cual va a ser irreparable y de esta manera pueda sanarse hasta de cierta forma partiendo hacia el nacido. Gracias. Continuando con la exposición, mi compañero. Bien, yo voy a dar lo que es una postura, lo que es en contra. ¿Por qué yo no voy a dar lo que es en contra? Voy a explicar más que todo y voy a seguirme en la doctrina. Y quiero citar a este sociólogo, Émilie Durkheim. Émilie Durkheim es de nacionalidad francesa. ¿Qué es lo que mencionaba él? En esos tiempos, en la doctrina, porque también voy a mencionar en cuestión religiosa, santo Tomás de Aquino, voy a mencionar también a San Agustín, que son filósofos, en esos tiempos hablando de la doctrina. ¿Qué es lo que decía Émilie Durkheim? Él mencionaba, y en uno de sus libros, sobre el suicidio. Y sobre el suicidio, en esa doctrina antigua, yo lo llevo lo que es y lo relaciono con la eutanasia. ¿Por qué motivo? La eutanasia es un tema muy controvertido y muy significativo, como ya lo había mencionado al principio. Para Émilie Durkheim, el suicidio, yo lo mencionaba que estaba totalmente mal. ¿Por qué? Y esto puso un ejemplo, y esto lo voy a explicar. Había unos guerreros daneses que mencionaban que cuando ya llegaban a una cierta edad, poniendo este ejemplo, una cierta edad, y ya tenían una cierta edad avanzada, y ya eran personas que eran, podría decir, se llegaban a la ancianidad, personas viejas, sabemos de que, por ende, ellos ya tenían lo que es una enfermedad, por ser una persona ya vieja. No olvidemos de que la medicina, en ese entonces, no estaba muy avanzada para combatir una enfermedad. Así que las personas morían a menos temprana edad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Él decía que estos guerreros daneses se mataban. ¿Por qué se mataban? Porque no querían vivir como se dice en su libro, que lo dice miserablemente. ¿Por qué? Porque ellos decían, toda persona tiene derecho a vivir y tiene lo que es la dignidad. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una persona, como en este caso, explicando de Ana Estrada, haya sido fallecida por este tema de la eutanasia? Si justamente la medicina está avanzando. Y quiero señalar también sobre los derechos humanos. Los derechos humanos salvaguardan bastante lo que es la dignidad de la persona, a que no puede estar en condiciones inhumanas. ¿En qué sentido? En matarlo. En matar a una persona se ve algo bastante doloroso. ¿Por qué razón? ¿Por qué vamos a lo que es a matar a una persona con esto de la medicina que es la eutanasia? Si no me equivoco, ¿cómo se aplica esto de la eutanasia? Van a una persona, llevan al hospital. Y cuando ya está con una enfermedad terminal, no tiene lo que es una capacidad, es una persona que está, ¿cómo lo puedo mencionar? Una persona que está totalmente débil mentalmente. ¿A qué me refiero? A que no estoy mencionando que no esté lucia, para nada. Lo que estoy mencionando es de que es una persona fácil de manipular. Y justamente en la doctrina de Emily Durkheim, menciona de que estas personas pueden llevarse lo que es a cuestión de venganza. O sea, hay personas que pueden estar manipulando y decir, ¿sabes qué? Estás muy mal y tienes que lo que es de una vez ponerte a la eutanasia para que puedas fallecer. Ahí eso que me voy, que se puede prestar para mil cosas. Como por ejemplo, una venganza, que lo vuelvo a recalcar. Y para culminar la exposición, hablando sobre Santo Tomás de Aquino y San Agustín, ellos mencionaban de que la vida es muy preciada. ¿Y por qué vamos a nosotros quitarnos esta vida tan preciada si podemos luchar para tener lo que es una vida digna? Eso lo hablan en esos tiempos. Trasladándolo en los tiempos actuales que estamos ahorita, podría mencionar de que una persona tiene que luchar, como se dice, hasta el último. ¿Por qué hasta el último? Porque justamente la medicina ha avanzado bastante. Y la iglesia menciona de que hay personas con enfermedades terminales, de que dicen, sí, muy bien, usted tiene una enfermedad tal y le vamos a aplicar lo que son algunas drogas para que tenga una calidad de vida y extender la vida mientras va avanzando la medicina a fin de que esto vaya a solucionar su enfermedad, ya que ese es el objetivo de la ciencia, la medicina. Entonces, la iglesia lo ve lícito, la palabra lícito, de que vayan a ponerle, como se dice, droga para que esta persona pueda extenderse su vida y tenga una calidad de vida y solucionar lo que es su enfermedad y no viva una vida dolorosa. Pero lo que sí está en contra es de que esta persona tenga una muerte, ¿no? Ya de que nosotros tenemos que salvaguardar la vida, ya que eso no solamente está en el derecho internacional y en la doctrina, sino también está en la constitución política del Perú. Espero que esta exposición de ambos les haya gustado a esta prestigiosa casa de estudio. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias por su atención. Espero que haya disfrutado de la exposición.